vamos a hacer el amor rico rico como ayer oye el elena el día está desolado sabe que hace falta que salga el arbusto rodante que sale en el desierto vamos a hacer algo esta calle es larga voy a poner yo en este lado y tú te parques a la vuelta el mismo carro que yo paro lo vas a parar también y que es doble liga y eso va a la siempre mata la casa siempre tengo presente en se conoce usted porque porque freno así el tombo y yo tengo plata para estar regalando además estoy barro papeles bueno yo respondo entonces buenas tombo papi te la voy a tirar es plena que estamos caído así que a mí no yo no voy a poner corredor contigo ni voy a poner contra tanto dime cuánto hay ya hablar de una claro cálmate papá cálmate tú quieres primer para cogerla suave como se te ocurre decirme que cuánto me vas a dar papá las paredes siempre tienen oído vamos a hablar de liga como estamos en liga cuánto hay por ahí papi así que me gusta a mí me van a dejar claro esto me van a dejar en clave morse pero pero son concisos así que dale tiene la liga a la costa pero es que lo que tengo aquí no es mío entonces papi después la reponemos no pasa nada vamos a chicharrón aquí por nada a listo entonces hable de tombo donde se la dejo y moviéndolo bien primera vez que me encuentro dos dermatólogos porque porque van directo al grano papi parame bola esa bolsita que está allá vas a meter la liga ahí y la tiras por la ventanilla como si fuera una basura fácil y sencillo va a listo tombo de una ya yo lo dejo de una y la tiras por la ventanilla como si no escuchaste lo que dijo ya no escuchaste lo que dijo no tú tú no escuchaste lo que dijo tira la vainita tira la vainita 3 2 dale 2 que va bien que va la calidad que va todo bien a ver y y y y y y y y y